Muy buenas a todos chavales, que tal estáis veganos y bienvenidos a Pokémon Blanco y Negro 2 Continuamos parte 12 y recordamos que en la parte anterior justamente acabamos de conseguir la quinta media de gimnasio de la región de Tesseria Así que nada, vamos a continuar 20 minuticos más de capítulo para continuar la serie con más ganas y con más empeño Bien, vamos a continuar leyendo Vaya, ya os conocíais, acaso por eso tenéis ambos tan buen nivel Venid conmigo, os voy a enseñar un sitio que os va a gustar Ahora que caigo, tú ya con... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué has perdido nada del equipo Plasma? Todos necesitan su sitio, chaval Además, si solo te centras en perseguir lo correcto, tal vez acabes cerrando en manda tu opinión que hiciera de la tuya Eso es más peligroso que yo que sé Bah, ¿así es como arrazan a los adultos? Pues me importa tres pinidos y medio, porque pienso ir luchando contra el equipo Plasma ¿Y cuál es ese lugar tan chulo y genial que os iréis a mostrar? Pero, ¿no habéis oído hablar de él o qué? Es el Pokémon World Tournament Allí participan entrenadores venidos de todas las regiones, para ver quién es el más fuerte Pues a las espera del sur de la ciudad Vale, pues bueno, empecemos el capítulo bien O sea, hablando del equipo Plasma Y además, vamos a visitar el Pokémon World Tournament A ver La verdad que no sé, a mí ese tipo de cosas no me gustan mucho Pero, por si acaso vamos a curar Por si acaso tenemos que combatir A ver qué es el Pokémon World Tournament La verdad, el PGT, creo que eran sus siglas Y sí, lo he leído en alguna página web Pero, si soy sincero No tengo la más remota idea de para qué sirve el suso dicho Pokémon World Tournament A ver, vamos a ver el equipo Pokémon como estaba Y bueno, recuerdo que le pusimos el repartir experiencia a Darkal Porque ahí tenemos a Omega, a Evolución Acrobatia, a nivel 34 Y a los que teníamos que entrar eran a Alfek y a Camilo Así que, pues bueno, porque Camilo, la verdad Ha sido el Pokémon como nivel de nuestro equipo durante bastante tiempo Pero, y de hecho con bastante exageración con los demás Pero luego, oye Pasó a segundo plato Pasó a ser otra historia, en fin Vale, Pokémon World Tournament A ver qué es el Pokémon World Tournament este Pero, y doble T ¡Oh! Aquí es ¿Qué os parece? Aquí impone el edificio Pues aquí es donde se servirá el Pokémon World Tournament Solo decirlo, ya me emociono Venga, seguidme Pues ya no, yo quiero participar en la Liga Pokémon Estas tonterías sobran, hombre Me gustaría que participases en el torneo fallencia que se va a celebrar ¿Cuáles son las reglas? Pues ninguna Hablando en plata, aquí vale todo Hay ocho participantes Y tenéis que ganar a tres para llevaros el título ¿Me seguís? ¿Y yo? ¿Qué pinto aquí? Con la de cosas que tengo que investigar todavía Es que no lo pillas, Cheren Si hay alguien que puede transmitir lo que significa como la tirada de Pokémon Ese eres tú Y a la persona que te acompaña antes no se le ha visto ni el pelo Además, estáis en la flor de la vida Al populacho lo que le fascina es ver a estos jóvenes A esos jóvenes valores que se convertirán en las sillas del mañana Vaya que sí No se hable más En cuanto estéis listos, dirigíos al... Como centrellas al mostrador, vale En fin, este yacón no cambiará nunca Pero bueno, la verdad es que es muy interesante lo del torneo este Pues nada, yo voy a inscribirme Yo también ¿Tú también, Gangsta? ¿A qué esperas? Vamos a combatir en condiciones Sí, claro que quiero participar Torneo Fallenza, el único que hay Se cierran los Pokémon con los que quieres combatir Omega Alfec y Camilo Sí Vale Lo tenemos todo pensado Todo pensado Yo lo tengo todo pensado Excepto un Pokémon Excepto para que ganamos Pokémon tipo agua Tengo para todo A ver Embalajamiento aleatorio Tenemos que luchar con Frente Vale, primer combate Y esto valdrá para subir niveles, ¿no? Venga, le vamos a pegar una paliza Pero anda frente, voy contra Gangsta Venga, ¿qué paliza te vamos a pegar? Bien, empieza lo bueno, empieza lo bueno Bueno, la verdad, este me va a gustar ¿De what? Juraría que tenía Servain Pero bueno Raya Confuso Primero yo 6 Me gusta empezar con Raya Confuso Joder, además le sacamos niveles y niveles, ¿eh? Vale, Tropulso Nos puede dejar Confuso con ese ataque Nunca lo olvidemos Pero bueno Venga, que esté Confuso Uff Rapidez Y bye bye Vale, uno menos De what? A la mierda Tranquil Acróbata Ala, tranquil derrotado Madre mía, que botantes Bueno Y esto sí que nos lo vamos a derrotar Pero es muy bueno este acróbate La botana de la experiencia Que no nos dan experiencia Pero bueno Por lo demás Yo creo que está bastante bien La victoria de la primera ronda Es para Gangsta Pues con todo Y con eso Parece que tus Pokémon Se la han pasado en grande Durante el combate Vamos Con que te pego una paliza ¿Cómo andan a los demás combates? Planezcan atentos en la macropantalla Para seguir las clasificaciones Vale Acromo y Gabino ¡Acromo! Victoria de plástico Para Acromo Desi Italia Gangsta y Frente B Yo Y de estos Se habrá ganado Cheren Imagino Sí Así que tenemos que volver A competir contra Cheren ¡Qué recuerdos de la primera medalla! ¡Lol! Pero este está muy épico, tío Y al final Creo que vamos a tener Al final Creo que vamos a tener Que derrotar a Acromo No sé por qué La verdad En la final Finalísima ¡Vamos! Venga Pues yo ya quiero Sí, sí Venga Menos chachara Y más combate Vale Un Stutland Sabía la decisión Pero la vi es más aún Venga Placaje en serio Venga Hombre Que soy tipo acero Es que me encanta Lucario Porque el tipo acero Le da como Le da debilidades Sí ¿Por qué no decirlo? Le da debilidades Porque el gimnasio anterior Hubiese sido muchísimo más fácil Deberían haber sido Lucario tipo acero Pero también le doy unas ventajas Frente a los Porque en tipo normal Acojonantes Vaya Y bueno Esto es demasiado fácil En serio Bye bye Vale Pues ahora creo que ya toca la final Que la final seré Yo contra Acromo Me imagino Porque los otros son Nisu Ni su puta madre los conoce Vaya O sea que Me tocará a mí Contra Acromo Para hacerlo más Más épico Más famosillo A ver A ver a quién toca La clasificación A ver Acromo ha pasado Y yo he pasado Contra Acromo Efectivamente Final Acromo contra Gansta Y Acromo tenía Pokémon tipo acero Dale duro Sí Ahí Ahí Venga Fuerza Este combate Va a ser mucho más fácil Que el del gimnasio Fallenza Y su contrincante Por ahí viene Aquí viene Acromo Su meta consiste En sacar A relucir El verdadero potencial De los Pokémon Ahí ahí Acromo Ánimo A darlo todo A por todas Ahí ahí Vale Lo que sé es que Acromo Es del equipo plasma Por el anime Así que No es buena gente Como científico Investigador Que soy Mi sueño Es hacer realidad El ideal que persigo El cual consiste En sacar A relucir La fuerza latente De los Pokémon ¿Cómo podrá llevar a cabo Esa tarea? En la medida De lo posible Me gustaría seguir estudiando La confianza mutua Entre entrenadores Y Pokémon Te agradecería el alma Si pudieras demostrar Cuán en cierto Es mi motivo Creo que ponía No sé En fin Vamos a pegarle una paliza Que es lo que se merece No se merece otra cosa Magneton Bueno Empezamos un poco Empezamos bien ¿No? Porque Tipo acero Ah No lo aprendimos Terra temblor Mierda Bueno Bueno No me afecta Estoy para hacer Además No creo que tengamos Muchos problemas Tampoco Con ataques Como Blue Clarena Vaya Ostras ¿Qué nos ha hecho? No sé que ataque Me ha hecho Pero me ha jodido Joder Mira que no subir niveles Ay Que pereza Tío El quien Anticura No puede curarse Tampoco quiero Soy un rebelde El quien Venga a triturar Oh Como sabía que era psíquico Es que no es el tipo de el quien La verdad Nunca entrené uno Autoestima Clink Pues bueno Clink Ya tú sabes No Porque uso Otum barroca Menos mal Carga Vale eso Carga energía Y sube tu defensa especial Evita del ataque Vaya por dios Rueda doble Creo que me mata Si porque es como Es un ataque de Que da gol Pues vaya Eh Clink Bueno Con Clink Lo vamos a tener muy fácil Con Lucario Un palmeo Y a la cama Dormiranda Venga Clink Despídete hombre Que es tarde para ti Megetrefe Que combate tan excelente He aprendido mucho de ti Gracias hombre Yo también de ti Lol Tío en verdad nada Pero bueno Y la victoria Es para Gangsta Bien 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 Vale O sea que le hemos pegado Una paliza Muy decente Lo que viene siendo Ya comprendo Los Pokémon que combate A naturado Están radiantes de felicidad Y hay que exhiban Su potencia con primor Así concluye una nueva edición Del Torneo Fallenza Hasta el próximo torneo ¿Y cuál es el premio? Tiene que haber un premio Enhorabuena Vamos al Torneo Fallenza Me gustaría hacer Ah Punto de batalla ¿Un punto de batalla Para ganar un torneo? No he ganado ni experiencia Por Dios Que he perdido tiempo Yo quería ganar experiencia ¿Eh? ¿Yedra? ¿Cuántos líderes no? No es mal que no ha participado Yacom Porque ese me hubiese pegado Una paliza Que flipas Vale Pues bueno Nosotros ya nos vamos Que creo que ya toca Partir hacia La sexta medalla De gimnasio Hola Vale Eres más fuerte Como combatimos De ciudad en Gobia Hombre Tengo más Pokémon también ¿Eh? ¡Alto! No tenéis por qué Arriesgaros con un asunto Tan peligroso Estoy buscando Al purlin de mi hermana Quizás lo tengan ellos Yo también voy ¿Debo protegerlo? Si soy yo el más fuerte Madre mía No logro comprenderlo Esto no es valentía Si no es insensatez ¿Acaso un entrenador Puede hacerlo Mientras tenga No? No creo No puede ser cierto Suas Pokémon De lo que se aduce Si un entrenador cree En su equipo Pokémon No habrá nada imposible Pues yo creo Yo creo en mi equipo Pokémon El velero este tan raro Que si os fijáis Estaba en En ciudad porcelana En este barco Hace un frío Que pela Y otra cosa Quedaos con el frío Porque creo que Vamos a ser importante Parece un barco viejo Distratarado Pero es una mera fachada Bueno Yo lo veo muy normal No sé Los barcos no son de metal ¿Y qué más os da? Si os vamos a hacer Puro igual Son pocos Hombre Podemos salir Por la izquierda Venga Hombre Que vengan más Venga La paliza Que les vamos a pegar Va a ser legendaria Eso por robar Un purlo ir Hombre Anda que osio Ah no afecta Maldita habilidad de levitación Tío Ya podría usar autodestrucción Con eso sí que nos le cargamos La puta es que me envenene A ver No Levitación Y no les hemos aprendido Los ataques Cago en todo Ah Le necesito aprender El terratemblor Con urgencia Acróbata Derrotado Vale Vale Venga Más entradadores Please Siguiente Vamos Agad con ellos Espero tener que luchar Contra todos esos Va a ser una paliza increíble La que le vamos a pegar Que marvado Bueno Este sí que no tiene Levitación Vamos No creo que No tiene mucha mente Tener levitación Y como buen tipo veneno Solo dos golpes Venga tío Venga Pues a la Reserva lo que quieras Por mi Como si reservas El Pokémon Rubí De 3DS Venga hombre Déjame en paz Vale No está mal Para el pelo Esto me recuerda A la paliza Que nos dieron Hace dos años Vale Pues venga Quedaos ahí Y lo bueno Es que desde fuera Del barco No se ve Va a ser dos contra uno Vale vale Venga Paliza Paliza Pues bueno Voy a ayudar a Cheren Cheren se supone que es líder De gimnasio Así que debería ser más fuerte Pero bueno Vale yo me encargo de Grae Merito de Gol Batzaka Stutland Venga Ahí ahí Stutland Que es bien potente Eso sí Al 33 Me encanta Me encanta Está más nivel Hombre Ataque Osio Grimer Encima como yo Seré más rápido Oh colmillo rayo Lol Como se ha aprendido Eso es movimiento huevo En fin Oh Darkal 30 Vale Darkal este Ya cerquísima Bueno Somos tipo acero No pasa nada Crocorock Va Crocorock Le vamos a pegar Una buena colleja Pero para que usas fuerza Crocorock Desgraciado En fin En fin No quiero saber nada Es que es muy tonto Ataque rápido Venga O sea Le hubiese sido fuerza A este Y ya estarían los dos Muertos Sabes No es por nada Que no es por no dejarte A ti matarle Pero vamos Que es que Fuerza Para que me quieres A mi Si te lo has cargado Tú Con ese perro Tan gordo Y tan rápido Cualquiera Gracias Te has hecho Realmente fuerte Ahora voy a ayudar A frente B Joder Que somos demasiados Y yo es pulo Solo con Lucario Pero es que Si me ponéis con gente Con Pokémon Más rápidos que yo Pues no puedo hacer nada Perder PP Es lo único Grimer y Koffing Vale Yo a Grimer Tú a Koffing Vale Venga Que tu Dew Guata haga algo útil Por una vez Hombre Nivel 33 Tiene su starter Vale Me acuerdo que yo Como tenía muchísima curiosidad Por saber el equipo De los enemigos Me les cargaba siempre No sé por qué Es una tontería Pero bueno Bien Le he envenenado O sea Mis enemigos De mis aliados Me los cargaba Vale Bien Yo a Ratig Le voy a pegar Una colleja educativa Ahí Ahí está Palmeo Haciendo uso De De su fuerza Golpe calor Si a ver Que hace Golpe calor Tiene muy buena pinta Cuanto Cuanto mayor sea el peso Comparado con el del objetivo Más daño causará Hombre Se lo voy a aprender Obviamente Porque Deciros Encima es físico En Boar Es un Pokémon Bastante tocho Y a ver Un Pokémon Los Pokémon planta No tienen mucha fama De su Pokémon Muy No sé Muy grandes Vaya Que espero que lo usaría Autodestrucción Nos ha quitado Vida a los dos Pero bueno Solo Devote está Bueno Devote estaría muerto Vamos O sea Eso lo sabe Todo el mundo Watshawk Venga Palmeo Venga Watshawk derrotado Ala Para que lo cuentes No fastidies Eh Oh no ¿Qué hacemos? Llamad a la policía Ah no ¿Qué ocurre aquí? LOL Este es uno de los monjes De estos De los siete monjes Pero este es malo El que está temblando Esas naciones frigoríficas Mira Menik Este O sea Esto hace como alusiones A Pokémon blanco y negro Porque se ve que Esto es dos años después Tú Mi intención es utilizar Un nuevo Pokémon dragón Legendario Para conquistar Teseo O sea Kyurem Y no permitiremos Que ningún entrenador Se inmiscuya en nuestros asuntos Qué mala gente Trio sombrío Llevar los de aquí El Trio sombrío Este sí me acuerdo Que son los que te daban La demansfera La lustrosfera Y la perlasfera No y la glisesfera Perlasfera no existe Esa es la En fin El Trio sombrío ¿Quiénes son esos? Maldita sea ¿Dónde se han metido Los del equipo plasma Su barco tan viejo Que va tan rápido El Trio sombrío Por ser unas facultades especiales Que permiten bloquear Los movimientos de la gente Pero me inquieta Profundamente Lo que van a decir Que van a utilizar Un nuevo Pokémon Legendario dragón Para conquistar Setelia Iba a decir Setelia Ojo ¿Qué habrán querido decir Con eso? Residen y Zekron Se marcharon Desde Setelia Que yo sepa Javier También voy a la ruta 6 Quiero investigar una cosa Ten mucho cuidado Bueno Creo que nosotros También deberemos Ir a la ruta 6 Por ello nos lo mencionan En fin Vamos a curar Los Pokémon A ver Pues La verdad Que no sé Igual voy cortando Vamos a curar Los Pokémon Y voy cortando Por aquí Porque el episodio De hoy No se me ha hecho Tampoco Muy largo Se me ha hecho Más bien cortito Pero es que Ha estado bastante épico Hemos participado En el Pokémon World Tournament Más o menos Acromos ha contado Un poco de sus planes Ha aparecido el Trio Sombrío Ha aparecido Menech Hemos luchado En el barco Contra En fin Contra el equipo Plasma No sé Yo creo que ya hemos hecho Bastantes cosillas Por aquí Pero bueno De todas formas Me gustaría Mirar una cosa Vale Y es Así os lo digo Si algún Pokémon De los del equipo Puede aprender Surf Me tiene muy preocupado Y si aparece un Dragonite Por favor Si sabéis Si aparece algún Dragonite Un Dratini Un Dragonair Decídmelo por ahí Por cierto Fijaos Está muy cerquita Muy cerquita De subir de nivel Vale Entonces vamos a recapitular un poco Pink Knight le cae un poco Pero bueno A Pink Knight le estamos enterando Básicamente Con repartir experiencia Hasta que sea un Emboar Así que Tampoco hay mucha preocupación Por ello Omega Omega la verdad Que se está portando muy bien Es un muy buen Pokémon Y Lucario está También a puntito De subir al nivel 32 Así que bueno Ya estamos curando Vamos a ponernos De cara a la ruta 6 Creo que es Que fuimos Si no me equivoco Antes de ir al gimnasio Y nada Vamos a cortar por aquí Y por nada Ya estamos en la ruta 6 Espero que os guste el vídeo Que luego tenéis Que me guste un favorito Y nos vemos en el siguiente vídeo Así que Vamos a esperar que guarde partida Y como os digo siempre Pues bueno Si podéis apoyarlo Con 100 me gusta Estaría muy bien Y si no ya sabéis Que mañana vais a tener Igualmente un nuevo vídeo Hasta la próxima Y adiós